Acá de cruce, de cruce, de cruce, me encontré con el maestro del acordeón, mi amigo Américo Villarreal, para toda la gente de las redes sociales, con esto que dice, a ver. ¡Reina de mi vida! ¡Ella canción es para ti! Perdona, tengo que decirte, que esto no puede continuar, tú eres grande para entender, pero mis hijos no podrán, y eso es ya una nueva vida. Y ellos me necesitan más, tienes que entender, y vete ya, por favor, que no quiero verte llorar, yo nunca te los oculté, y eso no puede reprochar. Perdona, tengo que volver, con mis hijos y mi mujer, tienes que entender. Pero quédate tranquila, mi amor. Pero quédate tranquila, que no te molestaré, sigue haciéndole creer, a ese tonto que esté. Pero quédate tranquila, hoy a mí me toca marchar, te paré para decirte, que estás linda como ayer. Y que aún te estaba esperando, pero bueno, chao. Perdóname si llamo, no aguantaba las ganas. Solo dime que sí, si él está a tu lado, trata de simular que hablas con una amiga. No por este amante que tienes escondida, trata de simular, si te pones nerviosa, por las cosas atrevidas y prohibidas que digo. Y hasta puedo sentir por el tubo tu aliento, si mientras hablo contigo, más me caliento. Y cierran los ojos y te agarran las ganas, y solimos los dos que estamos en la cama, na, 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 haciendo cosas bonitas. Esos que mi cuerpo hoy de ti necesitan, es feo el papel diamante, cuando te toca esperar por enamorarte. ¿Qué? ¿Me preocupa? Parapapapam, parapapam ¡Eso! Acá con América y Policia Real Me preocupa que me estoy sintiendo cada vez más viejo Pues a veces ni mi rostro tengo ganas de afeitar Este oficio de cantante no sé cuánto va a durarme Porque el whisky y el cigarro me están tirando a matar Es algo que no puedo abandonar Y esto me pasa desde que no están Y sé que nunca volverán Y sé que nunca volverán Te necesito para vivir Eres lo único que me da fuerzas para seguir Cortame la música DJ Y hacemos esto para cerrar Gracias, América Villarreal Para todos ustedes Homenaje al maestro Chiquiño Con las palmitas bien arriba en sus casas Porque esto dice Y vamos con las palmas arriba Las palmitas bien arriba en todos Chiquiño Chiquiño ¡Gracias, Américo! ¡Gracias, gracias! Un día de esto nos juntamos y hacemos unos temitas. ¿Dónde es? Gracias, papá. Gracias, saludo a toda la gente de cruce. Vinimos a comprar ravioles, la Gigi, que hace unos riquísimos ravioles. En este momento no la encontramos. Pero bueno, justo estaba Américo con el acordeón. Le mandamos unos temas. Saludos para todos. Que tengan un excelente día.